El Lauterbrunnen Valley, lo que es el valle de las tropecientas mil cascadas ¿Y cuál es la sorpresa que nos tiene preparada esta primera cascada? Nos encontramos justo debajo de la cascada Es un recorrido de cascadas, en total visitaremos 10 cascadas Estamos sin aliento Hay que subir una subida bastante envinada Una colina, así Con escaladitas Mundo por descubrir ¿Te lo vas a perder? Buenos días viajeros independientes Buenos días Una noche más aquí en nuestro querido coche particular En Road Trip por Suiza Sí, que hemos pasado aquí una noche en Interlaken ¿Por qué? Porque vamos a visitar una cosa que se llama el Lauterbrunnen Valley Lo que es el valle de las tropecientas mil cascadas Concretamente 72 Pero poquito a poquito ya os lo iremos explicando Vamos a empezar ya mismo la aventura ¡Bienvenidos! Primera parada de viajeros independientes aquí en el valle del Lauterbrunnen Es un valle que tiene más de 70 cascadas Que es impresionante Y diréis ¿Se pueden conocer algunas de ellas? Pues tenemos la suerte de que sí Además son muy diferentes entre ellas Nosotros vamos a visitar alguna Y empezamos por una que se llama Stoutback Falls Muy bien Que se encuentra muy cerca del pueblo de Lauterbrunnen Del mismo pueblo de Lauterbrunnen Detrás de la iglesia Y aquí vamos a hacer un pequeñito trekking Y ahora vamos a reservar algunas sorpresitas Porque si no lo desvelamos todo muy rápido Y no puede ser Para poder acceder Estamos sin aliento Hay que subir una subida bastante envinada Una colina Con escaleras Y cuanto antes subáis Pues antes llegaréis Porque es pendiente fuerte Para no estar mareando tanto a la gente Y cuál es la sorpresa que nos tiene preparada esta primera cascada Y nos encontramos justo debajo de la cascada Parece que está lloviendo Pero cae una pasada de agua Ya veis que desde abajo se veía poco Pero aquí es un manto de agua Esto es súper chulo Impresionante Y que sepáis que tiene casi 300 metros 297 Y es una de las más altas de Europa Con lo cual de caída libre directa Es una visita obligada Vamos a disfrutar de las fiestas Viajeros independientes Llega el segundo tramo En el valle de Lauterbrunnen Estamos en las cascadas Tromberfall Y no hemos dicho cascadas por pura curiosidad Porque es que en este lugar Hay más de una cascada Ya lo he dirigido Y nos cobran 11 libras de entrada 11 francos de entrada 11 francos estamos con las libras Estamos con las libras 11 francos suitos la entrada Y estamos a punto de entrar Que sepáis que esto es tan emocionante Que tenemos que entrar en una especie de ascensor Que nos desciende hasta Nos sube para arriba O si, o sube o baja No, tenemos que entrar Ahora lo tenemos Al final viajeros independientes Como habéis visto Lo que hemos hecho es subir para arriba Es un recorrido de cascadas En total visitaremos 10 cascadas Es de agua de origen glaciar Y ya iréis viendo Que es escaleras arriba Escaleras abajo Con lo cual Venir con casado deportivo Venir un poquito abrigados Porque haz de fresquete con el agua Y disfrutar del paisaje Y ya ven Que ya estamos dentro De las frutas Y las pruebas de agua Es super emocionante Tienes que venir Y conocer toda la casa Y que sepáis que cada segundo Caen más de 20.000 litros de agua Muchísima cantidad de agua ¿Cómo lleváis la ruta? ¿Cómo la lleváis, Diana? Muy bien Ahora nos toca bajar un poquito Si, hemos hecho la mitad de la ruta De la cascada 6 a la 10 Ahora nos queda de la 1 a la 5 Si, de la 6 a la 10 hemos subido Ahora parece Parece que vamos a bajar un poquito Las cascadas de Trumer Trumer, ¿no? De verdad que es que son De película Es que es como que No sabemos si nace aquí el río este o no Nos imaginamos que sí Viene del glaciar del deshielo Que está por aquí atrás Del deshielo Pero es que Nace con una alegría Y una fuerza Esto es como cuando el bebé es pequeño Y nace con todas las fuerzas del mundo Quiere salir el agua Por donde sea Cualquier recoveco Va con una fuerza Hasta el principio pensábamos Tirarnos el tonus Y ahora estamos pensando Utilizar el tono Viajeros independientes Y hasta aquí el vídeo de hoy Por el Valle del Auser Krunen Y estos dos tramos de cascadas A ver, súper emocionante Con que haya encantado A nosotros nos ha gustado muchísimo A las dos Porque son dos aventuras Completamente diferentes Y esperamos que os haya gustado mucho Hacer eso que se os da también Comentarios Os suscribís también Que es gratis No os olvidéis Y nos vemos en la próxima aventura Que todavía quedan bastantes Positas por hacer aquí en Suiza Un abrazo Vesos independientes Hoy vamos a caminar en serio Por los Alpes Con lo cual tenemos Unas tres horitas Oye, y de gratis aquí en Suiza No hay que pagar Por sentarse en el banco Y hacer un picnic improvisado Esto tiene que ir Para la circulación Oye Acabo de perder 20 años ¿A que no vamos a vuestra casa A tirar la basura? Aquí tampoco la tiréis Que esta es la de todos Ready para comer el picnic Mejor de la vida Con las mejores vistas del mundo Yeah Yeah